Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo no está interesado en fichar con las Águilas de la América. El portero del Santos Laguna no llegaría al nido, pues está enfocado en salir a Europa luego de que Carlos Acevedo fuera relacionado como uno de los posibles arqueros que podrían reemplazar a Guillermo Ochoa en el Club América en caso de que no concrete su renovación. Ahora se dice que el cancerbero de Santos Laguna no estaría interesado en fichar con los cremas. De acuerdo al reporte de Kerry News, Acevedo no es opción en el América en estos momentos y el portero solo pensaría dejar a Santos Laguna en el mercado de invierno, después del Mundial, siempre y cuando sea una oferta de un club europeo. Carlos Acevedo no es opción, en este momento, para América. El portero mexicano está enfocado en ir a Qatar 2022 y después del Mundial dar el salto a Europa. En Santos saben de su idea y en teoría lo apoyarán, reveló la fuente. Cabe recordar que recientemente, Grupo Orleji adquirió al Sporting de Gijón en la segunda división de España, por lo que esta podría ser una opción a futuro para el arquero de los guerreros. Acevedo tiene contrato firmado hasta el 2026 con los guerreros y está tasado en 5 millones de euros en transformar, precio razonable para el que apunta a colarse a la Copa del Mundo de Qatar como tercer arquero de la selección mexicana. Hace unos meses el arquero fue ligado con el Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania, pero todo quedó en un simple rumor del fútbol de estufa. Por otro lado, dos jugadores de Santos Laguna están convocados para el partido del próximo miércoles entre la selección mexicana y Paraguay, el cual se disputará en el estadio Mercedes Benz en Atlanta. Carlos Acevedo y Eduardo Aguirre recibieron el llamado de Gerardo Martino para este duelo, al que también fue seleccionado otro lagunero, Uriel Antuna, quien milita en Cruz Azul. Para este encuentro, Martino no pudo citar a jugadores de Liga Foráneas por no ser fecha FIFA y recurrió a elementos de la Liga MX. Una novedad en la convocatoria es el llamado del defensor de las águilas de la América, Emilio Lara, quien ha disputado nueve partidos con los azulcremas este torneo y apenas el martes anotó el gol del triunfo ante Gallos Blancos de Querétaro. Acevedo ha disputado todos los minutos del torneo, le han marcado once tantos y ha dejado su portería en cero en par de ocasiones. El canterano ha sido pieza clave de los guerreros en varios partidos gracias a sus grandes atajadas. Por su parte, el mudo Aguirre también jugado los nueve partidos de la apertura 2022, siendo titular en ocho ocasiones y marcando un par de tantos. Ambos canteranos santistas buscan ser convocados al Mundial de Qatar, que comenzará en noviembre. Luego del partido del próximo miércoles, la selección volverá a la actividad a finales de septiembre cuando se enfrente en fecha FIFA a Perú el sábado 24 y a Colombia el martes 27.